hola amigos como están bienvenidos nuevamente a mi canal el día de ayer no me dio tiempo de grabar ni de subir un vídeo sobre toy hunt sobre nuevos juguetes pero ni sé dónde ver estoy viendo aquí pero creo que mi cámara está aquí pero bueno este pues estoy un poquito atrasado con mis vídeos porque estoy ocupado con cosas de la escuela pero prometo ponerme al parejo y subir vídeos de todos los juguetes que ya grabé pero no puedo subir me faltan como tres muñecas y otro que otro par de juguetes diferentes y bueno pues el día de hoy es un vídeo bueno es de toy hunt pero no es de lunes es martes y sólo quería mostrarles algunas de las cosas nuevas que encontrado este me fui a pasear por varias tiendas el fin de semana y vi que ya tienen muchísimos nuevos juguetes muchísimos o sea no tengo dinero no tengo dinero para comprarte esos juguetes pero ya tienen nuevas muñecas tienen nuevos pues cosas como de las películas que están ahorita como tipo batman que otras cosas de play doh bueno un buen de juguetes que ya había visto en blogs de eeuu y pues aquí en méxico apenas están llegando pero bueno les voy a mostrar rápidamente qué es lo que encontré y lo encontré muchas cosas pero les digo los juguetes son caros entonces no pude como comprar muchas cosas pero les quiero enseñar rápidamente qué es lo que tengo para este día pues estas son las tres muñecas que conseguí en este toy hunt la primera es esta que es la hermana de holly igual de dragon games pero en esta les voy a hacer un vídeo especial porque esta es la versión que si trae el stand y el cepillo y todos los accesorios o sea esa es como de importación la pueden encontrar ya les había dicho que en méxico pero las mexicanas no vienen con todo esto ya lo haremos más adelante de en específico de esta muñeca también encontré las nuevas monster high en este caso es ACD dancer que es la hija del espíritu del venado o algo así es parte de las nuevas muñeces que han sacado de un monster high les enseñaré igual más a detalle y tenemos aquí a la barbie curvy que es esta barbie que sacaron que tiene proporciones un poco más grandes por así decirlo no es la típica muñeca que es delgada y perfecta entonces esta me entusiasma mucho quiero ver de cerca es una muñeca muy sencilla pero bueno estas son las tres cosas que tengo para enseñarles hoy y los repito estoy un poquito atrasado con los vídeos tengan un poco de paciencia pero bueno esto es un pequeño acercamiento ya veremos en más detalle en un vídeo de cada muñeca en específico para que puedan ver los accesorios un acercamiento y pues todo lo que trae esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse darle like comentarme y pues nos estamos viendo por aquí para resañas de juguetes hasta luego